Bueno, conferencia de prensa de Carla Bisotti, empezó hace poquito. Edu, estamos atravesados por la segunda ola, por datos. Quería compartir con vos, que venís de la calle, dos fotos. Una, la manera en que está viajando la gente con poca frecuencia y muy asinada. Sí, muy. Y la otra, bueno, el dato del municipio de Escobar, con el 100 o el 90% de las camas desocupadas. No, no tiene más camas. Directamente, Escobar Chup dijo, no tengo más camas, voy a armar algo provisorio con camas porque no tengo más. Y la otra, Hospital Durán y otros establecimientos hospitalarios de la Ciudad de Buenos Aires, sobrepasados por la cola de testeo, mucha gente viniendo desde la provincia que no testea, que no testea, a testearse a la ciudad, que sí está testeando. Yo supongo que en tiempo y forma, hasta que explote esto también. Sí, lo que pasa es que la imagen de la Ciudad de Buenos Aires es, mirá cómo explotó la Ciudad de Buenos Aires. El tema es que cuando vos entrevistás a la gente en las colas de los hospitales públicos, no sé, nueve de cada diez son de la provincia de Buenos Aires. San Justo, lo más... Ayer nuestro móvil, el móvil de Radio Rivadavia, habló con la gente en el Elizalde, creo que fue, ¿no? Sí. Y justamente la mayoría eran de San Justo, Lanús, La Matanza. ¿Venían a testearse acá? Entonces, claro, vos ves las colas y decís, uy, explotó la Ciudad de Buenos Aires de casos. Y la gente se hace el testeo por varias razones. Una puede ser porque obtiene síntomas, u otra porque lo necesita para viajar. Pero vos sabés que la población de testeo... La explosión de demanda de testeos, recién decía Nelson, debe tener que ver con el contagio del presidente por COVID aún después de vacunarse. Puede ser, también puede ser. Hay mucha gente que necesita viajar y hay provincias que te piden el PCR 72 horas antes. No es solamente si vas a Miami y te piden el PCR. Vas a Santiago del Estero y te piden el PCR. Vas a Formosa y te piden el PCR. Hay gente que necesita viajar. Bueno, la ministra dice, ya se vacunó con una dosis al 90% del personal de salud. Ya se vacunó con una primera dosis al 90% del personal de salud. E insiste, lo dijo Castelli, en el área de vacunas, que por lo menos se puede esperar hasta un mes para la segunda dosis. Dice Castelli, no es un especialista en vacunas. Doctor, sí, buen día. Buenos días, ¿a qué vacuna se refiere? Está hablando, yo supongo que está hablando de las vacunas en general. La ministra dice... Bueno, pues no todas las vacunas funcionan lo mismo, no todas tienen el mismo plan de vacunaciones. Bueno, pero acá solamente tenemos dos vacunas, la china y la rosa. No, tenemos tres. También tenemos la de Pfizer. Ah, bueno. ¿Cómo la de Pfizer? Ojalá. La AstraZeneca. La AstraZeneca. Pero también es china. Sí, pero... No, la traen de India. Ah, de India. Bueno, pero ¿y de qué es? Es la AstraZeneca. Ah, la AstraZeneca. ¿Oxford? ¿Esa es? Sí, la misma. Ah, ok, ok, ok. Es exactamente la misma. Ah, ok, ok. Fabricada en China. En India, perdón. ¿En India? Porque hay un tercerista que la hace. Ah, ok. Dice, yo digo el textual de la ministra de la conferencia de prensa. Ya se vacunó el 90%. Como siempre dice cualquier estupidez. Ah. Lo cierto es que... A ver, lo cierto es que los médicos están muy enojados porque no quieren, porque se les prometió de este modo, no quieren jugueteos con el esquema de vacunación. Los médicos quieren que la vacuna, el segundo dado, si es la vacuna de acuerdo a la que le tocó, sea 21 días, si es Sputnik, 28 días. Claro, claro. No quieren ni tres meses, ni cuatro meses, porque están... Y lo bien que hacen, como nosotros tampoco la queremos, claro. Escúchenme, vengo a hacer un relevamiento en muchos hospitales, ¿eh? Por eso me pasé desde las 7 de la mañana hablando por teléfono con directores de hospitales y gerentes de servicios de atención. Ningún hospital de comunidad, italiano o alemán, baja del 95% de ocupación de cámaras. Apa. Ninguno. El sistema prepago está en el 98%. Y acá estamos jugueteando con que a los médicos nos los vamos a vacunar en tiempo y forma. ¿Quién te va a atender? ¿Me querés explicar quién te va a atender? Porque el punto es, si estamos en una segunda ola, ¿a quién tenemos que cuidar? ¿A los soldados, a los capitanes, a los tenientes? ¿La trinchera? Claro. Y esto es tan bueno, 30 días, es lo mismo, por analogía. ¿Por qué por analogía? Vacunar a la gente cuando corresponde, la gente que tiene que trabajar con pacientes COVID. Muy importante lo que decís, doctor, ¿eh? Muy importante porque uno después te tiran datos, te tiran cifras y uno no alcanza a absorberlo. Es lo más incompetente que he visto por mucho tiempo. ¿En serio? Sí, sí. Pero por supuesto, porque está tan politizada que se le nubló. ¿Viste esa niebla mental de la cual hablaba Carrió? Ajá, sí, sí. Bueno, no tiene niebla mental. Lo que tiene es que está a tal punto politizada que perdió el rumbo científico. Entonces empieza a acomodar las cosas. Las cosas en biología no se acomodan. O se hacen o no se hacen. Ahora, vos cómo explicás, recién veníamos hablando con Eduardo, doctor, la foto del transporte público, o no, se explica por sí sola, ¿no? Lo decías ayer vos, ¿no? Aumenten la frecuencia porque si quieren una política sanitaria de verdad, aumenten la frecuencia porque la gente viaja sin nada. Ya ni hablamos de distanciamiento social, hablamos de hacinamiento. Y lo segundo, la demanda, yo no voy a hablar de explosión, pero la demanda de testeos en los establecimientos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero tenés que hablar de explosión. Recién acabo de pasar por el Hospital Rivadero, vengo caminando, había cuatro colas de cuadra. ¡Guau! La cola llegaba hasta el Semite. La verdad es que no entiendo por qué esta pasividad. Me parece que en esto coincido con Claudio Velocopit. La verdad que veo que esta gente está... No sé haciendo qué cosa. Yo hubiera sido mucho más enérgico. Pero no en los cierres, que eso lo hace cualquier tipo de escritorio. Hubiera sido mucho más enérgico en el tema de racionalizar las vacunas, dar una sola vacuna a los tipos que han tenido COVID, darle dos vacunas en tiempo de informe a los médicos, evitar darle vacuna a gente de 18 años, como mostraba ayer Eduardo. La verdad que terminemos con esa historia, hermano. Este país es una vergüenza. La verdad que es una vergüenza. ¿Y vos crees que hay política en el tema de yo no testeo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, política y no testeo en la provincia de Buenos Aires y se los mando todo Horacio. Así es. Así es. Qué vergüenza. Esto es una constante de los políticos argentinos. Yo me acuerdo de haber hablado con Macri y me decían ¿para qué voy a hacer los hospitales de la ciudad de Buenos Aires si es para la gente de la provincia? Dicho por Mauricio Macri. A mí. Cuando fui ministro. Entiendo. Manuel, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Y ahora nos van a tirar con estadística también, ¿no? Sí. Bueno, acá, a ver, un poco la... Yo obviamente me dedico a la economía y a ver un poco lo que pasa en la calle. Y la realidad es que yo creo que esto que pasa, que empiezan a tirar datos que algunos no entendemos y otros tal vez tenemos la traducción de algún médico, en nuestro caso el doctor Sin, creo que es porque no tienen... Se quedaron sin elementos, ¿no? No, no tienen... No, el año... Exactamente. El año pasado lo único que tenían para hacer era encerrarnos. El tema es que este año, si eso es lo único que tienen para hacer, no lo pueden hacer. No pueden hacer. El año pasado era el parar todo y encerrarnos porque faltaban los respiradores y las camas. Este año la excusa va a ser paramos todo y nos encerramos un ratito para vacunar. Ese es el criterio de este año. Claro, el tema es que el año pasado me dijeron que era por 15 días, después me dijeron que era por otros 21, después por otros 21, por lo tanto es muy probable que no le creyamos. Por eso, así va a empezar este año. Necesitamos parar un ratito para que la gente no se contagie y tengamos tiempo para vacunar. ¿Cuánto es ese ratito? Bueno, están analizando si es 15 días o 20. Sí, están analizando en el gobierno nacional. ¿Por qué entre 15 y 20? ¿Qué sé yo? Y como nada tiene una explicación. Anda a preguntarle al gobierno científico, qué sé yo, no sé. ¿Cómo podrían ser 25, 30? Claro, qué sé yo. En este gobierno, ¿qué querés? El tema es que ahora el criterio es, como saben que no tienen plafón, y además como este es un año electoral, y no pueden volver a encerrarnos 24 horas por 24 durante 15 o 20 días, acuérdate que ni los chicos salían a la puerta, acuérdate que hubo un momento como 3 meses después que los chicos pudieron salir a dar la vuelta a Manzana, ¿te acordás? Una cosa impresionante. Como no existe ahora ese plafón para el gobierno, entonces dice, bueno, a ver, vamos a parar todo entre las 21 o 22 hasta las 6 de la mañana. Nadie sale, nadie se mueve de casa. Clases sí, trabajos sí, industrias sí, comercios con mucho control, con mucho protocolo, pero nadie se mueve de casa después de la... Que no haya jodas. Lo que dice en el gobierno es, con tanta joda la gente se contagia. Es verdad. Con los viajes, con la joda, con los bares, con la... Entonces a la noche no hay comercios, no va a haber bares, no va a haber restaurant, excepto, dicen, que están estudiando, la posibilidad de delivery y takeaway a la noche. Durante el día, los restaurantes, los bares, con aforo, y con cuidado y protocolo. Clases sí. Eso es más o menos el esquema que están estudiando. Clases presenciales sí. Exactamente, clases presenciales sí. Le puedo mostrar algo, Eduardo. Mirá, esto es la evolución de los pacientes que atendió durante toda la pandemia el hospital alemán de Buenos Aires. Acá la vuelta. Uno de los hospitales más demandados. Yo tengo ahí... ¿Viste? Sí, sí, yo tengo. Tiene una obra social propia, ¿no? Sí, sí, pero recibe a obra social propia. No, el alemán, te digo, yo, bueno, tengo gente que trabaja muy cercana a mí, que trabaja en el alemán. Es uno de los hospitales, pero más demandados, y me animaría a decirte, cuyo personal de salud, no conozco los otros hospitales, debe estar agotadísimo. El italiano, te cuento. Bueno, el hospital italiano también. El italiano, vos sabés, Luis, recibieron 18.000 personas desde el comienzo de la pandemia. 18.000 pacientes COVID. Están saturados. Esperá que le muestro a Eduardo. Mira, Eduardo, la tasa de letalidad de gente que se interna en el alemán. ¿2.8? 2.87, casi 2.9. Estamos en 3% de letalidad. A ver, explícame cómo hay que leer la tasa de letalidad en este contexto. Internados, muertos. Altísima. Altísima. Estábamos en 2.3 hace 3. O sea, de los que entran en una cama de internación común, llegan a la muerte el 3%. ¿Están discriminados los muertos por COVID, Claudio? Todos son por COVID. Esta estadística es de COVID, solo de COVID. Bueno, hay sanatorios ya que, viste que sobre el fin de año, noviembre, diciembre, enero, febrero, hay muchas clínicas privadas aquí en la ciudad de Buenos Aires que dejaron, tenían pisos completos dedicados a COVID. Y los habían dejado porque, claro, como habían bajado la cantidad de casos, ahora volvieron a los pisos exclusivos COVID. Exclusivos COVID. Ah, mirá vos, Eduardo Cavallo. El 92, 95%. No, la miércoles. No, la miércoles. El sistema Trinidad. Eso es la Trinidad. ¡Wow! 95% de COVID. Bueno, lo que decía Velocopid, hace un par de días, ¿no? 90%, dijo. En el sistema privado de salud. Claro, lo que pasa es que, lo que explica Velocopid, es que el 90% de camas de terapia intensiva ocupadas por todas las patologías. Sí, sí, por todas. Ahí están las textuales de la ministra Carla Vizzotti. Son tres semanas de un esfuerzo más grande. ¿Viste? ¿Yo qué dije? 20. Entre 15 y 20 días. ¿Viste? Ay, Dios mío. ¿Viste? Es lo que se viene. A ver, la gente se va a enojar con nosotros. Ah, ¿ustedes están militando la cuarentena? No, estamos contándolo, viejo. A mí no me gusta, ¿no? Pero a mí me dicen que hay que esforzar esta semana. Y yo de nuevo le pongo. ¿Sabés qué venía pensando de la mañana? Yo también. No hay problema, ¿no? Yo también. ¿Sabés que cuando vos pensaste que hiciste todo el esfuerzo? Que vos dijiste, voy a poner todo. No sé, es una maratón, ponele, ¿no? Entonces yo dije, voy a poner todo y a los 42 kilómetros me doy la zurra. O sea, nosotros tenemos que preparar la cabeza, muy difícil, ¿no? Para que una vez que llegamos, que pasamos los 42 kilómetros y nos disponíamos a tomar agua y a saludar a la familia, digamos, che, por ahí vienen otros, unos cuantos kilómetros. Digo para uno, ¿no? Yo estoy pensando, no para uno, para la familia, para los amigos, para la... ¿Viste? Teníamos pensado una vida y van a seguir los sacrificios, ¿no? No, no, el tema es que, como dijo Manuel, que no te pidan un sacrificio ahora y después otro de 20. No, a mí sabés lo que no me gusta. A mí sabés lo que no me gusta. Y después otro de 20. Que por un lado aparezca el gobierno de científicos, entre comillas, y por el otro lado aparezca el voto vacuna. Che, pateemos las PASO. Yo, pará, no me hablé de las PASO. No me hablé ni de patear, ni de... No es el momento de discutirla. Eso lo van a hacer igual, mirá. Pero, bueno... Con vacunas, sin pandemia... Pero buscan el voto vacuna. ¿Sabés por qué quieren patear una semana? Yo estuve hablando, ayer estuve hablando con todo el mundo, con todo el arco político y sanitario. El arco político decía, claro, o sea, quieren que la vacuna que viene retrasada se empalme con el voto. ¿Viste? Que cuando esté todo el mundo... Que la inmunidad llegue más o menos cuando tenga que votar. ¡Pare, muchachos! ¡Déjense de embromar! O sea, primero vienen los vacunados, después la vacuna militante. Y ahora me quieren vender el voto vacuna. ¡Déjenme de embromar! Che, está... Mirá, yo no suelo repetir esto. Demasiada mansa está la sociedad para este panorama que tenemos. Demasiada mansa. Demasiado. Sí, sí. Lo que pasa es que... ¿Qué vas a hacer? La gente está fundida, desgastada, desanimada, angustiada. ¿Qué crees? La gente tiene que... No sé, está haciendo... La mayoría de la gente está haciendo malabares para poder... Pero, Eduardo, si hubiese tenido una política coherente... Yo ya no estoy hablando... Viste que en el mundo, doctor, de nuevo te llamo a vos, porque viste que en el mundo se equivocaron muchos. Estados Unidos se equivocó, Trump se equivocó, ahora Biden, ya están diciendo que hacia el final Trump ya había entendido que... Sí, sí, había entendido. Bueno, había entendido. Bueno, corrigen, viste. Entonces, vos lo ves a Biden, ves a los líderes, y van corrigiendo. Entonces, por más enojado que estés, te das cuenta que tienen un nivel de eficiencia mínimo. Johnson, Boris Johnson. Boris Johnson, que había hecho... ¿Te acordás que no lo creía y ahora tiene el país vacunado? Empezó, dijo, no, no, acá inmunidad, rebaño, se acabó, vamos todos, joda loca, y corrigió el rumbo. Ahora acá se equivocan. Se terminan de equivocar y te echan la culpa a vos. Sí, sí. Luis, mirá, hay números que no cierran. Mientras se está hablando la inútil, digo, poco útil, ¿no? No digo en forma presionativa. La inútil de Bisotti. A la República Argentina llegaron 7 millones de vacunas. Las vacunas que llegaron, no que se aplicaron, las que llegaron. Yo dije llegaron, apliqué el verbo correctamente, llegaron. ¿7 millones de vacunas? Ok. Si aplicaron, ponele 4 millones, ¿dónde están las 3 millones que restan? ¿Por qué no están en los brazos de los argentinos? 3 millones. Estados Unidos, el... Te pregunto, deberían estar disponibles, ¿no? No se aplican, pero están disponibles o se... Si están en el país, están en el país y tendrían que estar ya en el brazo de la gente. Rápido, punto. Rápido. Lo ha bajado del avión, la ponés. Punto. Estados Unidos, creo que ayer o anteayer... El sábado. 40. No, 4 millones en un día. Vacunó. Nosotros en 100 días vacunamos 4 millones. Algo no funciona, viejo. Sí, yo ayer te estaba viendo en el noticiero. Algo no funciona. Es cierto, igual... No estoy defendiendo a nadie, pero Estados Unidos es más grande que yo. ¿Qué tiene que ver más grande? Igual, proporcionalmente... Más grande. ¿Pero qué tiene que ver más grande? No, por la cantidad, digo. La cantidad de gente que se vacuna. O qué... La cantidad de vacunas que... Es cierto que Estados Unidos les sobra las vacunas. A ver, con una buena estructura, con una buena logística, vos también podés vacunar 4 millones de personas en el país. ¿O no? ¿O no? Si vos distribuís las vacunas y después ya es un problema del gobernador. Y en poco tiempo. ¿Tanto te cuesta poner las carpitas en el aeropuerto, por ejemplo, como lo están haciendo en Estados Unidos? ¿O en un estadio? ¿Tanto te cuesta? En el estadio de Santiago del Estero, ¿tanto te cuesta poner las carpitas para que la gente vaya con el auto hasta ahí? Mirá la miserabilidad política. Está claro que la Ciudad de Buenos Aires empieza a vacunar gente mayor de 70 años y está claro que necesita más vacunas. La chicana es... No, se la vamos a dar al PAMI para que la aplique en Capital. Ah, ¿viste eso? ¿A vos te parece momento? ¿A vos te parece en serio momento de estar chicaneando de este modo? Porque así la que vacuna es Volnovich. No Horacio Rodríguez Larreta. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Te vacuna la Cámpora. No Horacio. Claro, como las carpitas precarias esas que ponen la Cámpora de vacunación. Mirá, digo vas. Perdón, se vacunan lo de la Cámpora, al revés, lo de la Cámpora son los que se vacunan. Que vayan a buscar a los 39 altos funcionarios del idioma, la mayoría son de la Cámpora, tienen promedio de edad, 35 años, 40 años. Déjense, déjense de embromar. No, pero ¿sabes qué? Después te dicen, no, que tienen patologías preexistentes. Te meten cualquiera. No, porque la de Sinolfar era para menor de 60. Te meten cualquiera. Diego Vaz es un periodista argentino que trabaja en el estado de la Florida, en Miami. Y me escribe, buen día Eduardo, me imagino que ya lo comentaron, pero ayer empezó la vacunación para mayores de 18 años en Estados Unidos. Wow. Y menores de 16 a 18. Pueden también vacunarse con la presencia del padre. La semana próxima termina el toque de queda en el condado de Deide. Es muy triste escuchar lo que pasa allí, por aquí, lo que pasa aquí en la Argentina. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Diego. Un abrazo muy fuerte. Sí, nos escribe el doctor Conrad Stoll, nos recuerda. Mirá, esto seguramente, yo te lo iba a decir a vos en algún momento, si mal no recuerdo. Brasil en 1980, por el ritmo de vacunación, Brasil en 1980 vacunó 18 millones de chicos en un día. La proporción de Estados Unidos, 4 millones en un día, aplicada a la Argentina, deberíamos vacunar 600.000 por día. Ahí está, mirá. Yo participé en una campaña de ese tipo, el acordado se acordará. Sí, Brasil, dice, el Brasil en 1980 fue para el apólido. Claro, y acá vacunamos lo mismo, en esa misma cantidad con sarampión. ¿A la misma velocidad? Pero, por supuesto, mirá, hablá con el ex ministro Alberto Massa, ministro de salud durante 10 años de Carlos Menem. Tuvo un brote de sarampión y empezó a aparecer casos de sarampión con mucha frecuencia en Argentina, vacunó a los chicos en un mes. Con la vacuna antizarampiolosa. El tema es que, viste, si vos empezás, no, se lo voy a dar al PAMI, porque para qué se lo voy a dar a Rodríguez Larreta, porque si no... Es verdad que no entiendo, no entiendo por qué hacen estas cosas. No es serio lo que están haciendo. Para sacar rédito político, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Pero si son los perdedores, vamos a sacar rédito político. Pero para ellos no es lo mismo que te vacune a los viejos, los vacune Horacio, que los vacune Volnovich. No es lo mismo. Le agradezco, Hernán, que ayer me dio el concepto del voto vacuna, porque yo cada vez lo estoy viendo más claro. Ya están empezando a trabajar el voto vacuna. El voto economía no funca, el voto inflación menos, el voto dólar y esperemos que no se mueva el dólar. Y nos van a querer inocular el voto vacuna. Prepáremonos, porque se viene el voto vacuna. Che, los escucho con mucha atención. Chao, querido mío. Bueno, mamita, cómo están. A veces ustedes, cuando definen a los dirigentes, a las personas, a los funcionarios, deberían ser más claros, no se les entiende cómo. Ja, ja, ja. Gracias. Gracias.